Quiero mandar un peludo Para que ustedes mando aquí Quiero mandar un peludo También para los braceros Llegaron los bichicores Y en bailar son los primeros Llegaron los botarros Al dándole vuelta el sombrero Luego llegaron los tuxi Y otra vez no se han bañado También las ureñas A bailar el zapateado Y esas de las rucaletas De plano como han pinceado Y esas de las rucaletas De plano como han pinceado Bailando con muchas ganas Andaran las mazatanas Esas de las niñas grasas La patita bien movido Luego llegaron los barrilitas Y el toro diablo han pedido Luego llegaron los barrilitas El toro diablo han pedido El saludo va pa' todos Los del grupo en el pullano Queremos ver a decirle Que la verdad se ha contratado Viernes, sábado y domingo La pachanga no ha faltado Viernes, sábado y domingo La pachanga no ha faltado Y sigan a bailando Estos vagabundos braceros Y todos los clubes que faltan Mis compas Estos de los tamaguchis Nunca se nos han rajado Las chinitas y chinitos A la fe estaban llegando Marcando el pasito doble Los tiernitos van bailando También esas peligrosas Con censura van marcando Las morritas del stick Y los fachos van llegando Ese te llora el rechito También estoy saludando Muy hermosas las chinitas A los chavos cautivando Muy hermosas las chinitas A los chavos cautivando Las bebidas y los bugas Me olvidaba mencionar Carriangos y lugalinas Que no paran de bailar Esas copitas calientes Y empezaron a brincar Es que se me olvida Uno no se vaya a enojar El saludo va pa' todos Lo que lo pone apoyado Queremos hacerle decirle Que a la hora se han contratado Viernes, sábado y domingo Las pachangas no han faltado Viernes, sábado y domingo Las pachangas no han faltado Ahora pues Todos con las manitas arriba Y marcando el pasito bracero ¡Uh, ah, uh, 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 así! ¡Uh, ah, uh, uh, así!